Yo no sé Sé que me quisiste hacer Pero me alejaste de tu amor Sé por qué te gusta lastimar Con palabras que se hunden como vos Y ya no quiero estar así Te digo adiós, te voy de aquí Y me escapo de aquel tiempo que me decías que era para vos Vuelvo a renacer de día y de las cenizas de mi corazón Quiero descubrir un sueño, una nueva vida Una sensación distinta que estar con vos Como siempre quisiste manejarlo Esta vez el control lo tengo yo ¿Qué dirás cuando el tiempo pase? Seguramente el culpable sea yo Y ya no quiero estar así Te digo adiós, te voy de aquí Y me escapo de aquel tiempo que me decías que era para vos Vuelvo a renacer de día y de las cenizas de mi corazón Quiero descubrir un sueño, una nueva vida Una sensación distinta que estar con vos Ojalá que en el futuro descubras la forma de compartir Con esa persona que se encuentre a tu lado No se trata todo de ti Te lo digo porque alguna vez yo te quise No lo olvides Ya pues ya me voy de aquí Ya me voy de aquí Ya me voy de aquí